¿Qué pasa con Víctor Mastá? de delitos patrimoniales de uno de sus candidatos, el PRD una vez más dio de qué hablar por el escándalo y la impunidad que reinan entre sus militantes. Mastá, mejor conocido como el despilfarrador de dinero, encontró su mina de oro en su camino político y gracias a la Fiscalía de Tulum, que le brindó toda la protección y le facilitó las cosas al decir que no hay delitos que perseguir, a pesar que los representantes del Museo de Prehistoria han presentado pruebas ante las autoridades. Pero aún existe la posibilidad de que se le caiga la candidatura al Disque Defensor de la Cultura Maya, con la carpeta de investigación en curso por parte de la Fiscalía de Tulum y que sólo se dedicó a saquear a esta cultura. ¿Qué pasa con Víctor Mastá? ¿Qué pasa con Víctor Mastá?